Sabe rojo que cuando yo me muero Que mi alma en cada cancha te dejo Sabe rojo que cuando yo me muero Que mi alma en cada cancha te dejo Que mi alma en cada cancha te dejo Porque mi alma en cada cancha te dejo Que mi alma en cada cancha te dejo Que mi alma en cada cancha te dejo Muchas gracias Master, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Bienvenido Tremenda presentación, gracias Bienvenido Gracias ¿Cómo estás? Bien, aprovecho para mandar un saludo a todo el hincha del americano A todo el hincha del americano Que siempre lo recuerdo con mucho cariño Usted tiene a Vélez, a Independiente en su corazón Pero su corazón en el 80% rojo O con parte He tenido la suerte De estar muchos años en tres clubes En Vélez Es tu casa Es tu casa En el América Y en Banfield Banfield más como técnico de fútbol En Banfield siempre como técnico Nunca como jugador Ahí está tu corazón No, no El hincha de América sabe que Yo quiero mucho a la institución Que pase Yo creo los mejores años de mi carrera Sin ninguna duda Y Todavía hoy guardo Dos gratos recuerdos de No solo del trato hacia mi persona Y hacia el profesional Sino a mi familia ¿No te han dejado de brillar nunca los ojos? Esos bonitos ojos que tenés cuando hablas de América Sí Sí, porque Pasamos con mi familia Con mi mujer Y con mis hijas Muchos años lindos Donde Vivimos muchísimas experiencias Y Y es muy Difícil Encontrar Y sentirte también en un lugar que no es el tuyo Y la verdad que el hincha de América O el colombiano en general No solo esos años que viví en Cali Sino a los largos de la vida Me han manifestado mucho cariño Llegaste para allá en el 81 Sí ¿Cierto? A inicio del 81 Febrero del 81 Febrero del 81 Que sos un ídolo Que sos un ídolo Sí, sí Por eso También tomé la decisión en algún momento de mi vida De no Dirigir la América Porque Me hubiera gustado Muchísimo Pero nunca quise perder ese cariño Ese respeto Ese recuerdo Que tiene el chaval americano Del jugador Viste el técnico Como Siempre sucede Toca perder Dos, tres partidos seguidos Y es el malo Entonces Preferí guardar Todo eso Que Que representamos Durante Casi una década En el corazón De los hechos americanos Yo no tengo mi corazón Si hubo Esfuerzos reales De esta última dirigencia Digamos en cabeza de Tulio Que creo que es donde hay una cercanía Para que fueras técnico de América No, no, no De hecho hace Con Tulio Debe hacer Seis, ocho meses Que no hablo No, sí, sí Ok Pero nunca Nunca nada en serio No, hablamos una vez Que yo le comuniqué Esta Esta decisión No me busque para técnico No, no Hablamos Me buscó para técnico En algún momento Cuando él Tomó Porque una vez El equipo estaba en la B Ok Eh No concordamos Desde lo deportivo De lo económico No me importaba Pero desde lo deportivo No No llegamos a un acuerdo O no tuvimos Una conversación Apropiada Para Para Poder hacerme cargo Y A partir de eso Me hubiera gustado En ese momento Tan difícil De poder estar ahí Y ayudar Eh Después ya Fui El día del ascenso Invitado por el club Y ahí Él me dijo Si alguna vez Podríamos pensar Le dije Ya no Ya Mejor guardar Este recuerdo Este cariño Y que Y que El hincha americano Siempre tenga la ilusión Y el Y el respeto Que Que me tiene Desde Desde lo que Me tocó jugar Dejemos Dejemos Esa leyenda Ahí Intacta Quieta Intocable Es una leyenda Yo digo De que Eh Fueron años hermosos De muchísimos triunfos De muchísima alegría Creo que De mi parte De un muy buen rendimiento Y Estamos hablando Casi después De 40 años Entonces quiere decir Que Algo bueno se hizo Algo bueno se hizo No solo Desde lo profesional Sino también Desde lo personal Viste Cuando Vos Transcurre el tiempo Y te siguen Reconociendo Quiere decir Que Algo dejaste Que El hincha Y él Especialmente El hincha De la América Recuerda Y respeta Muchos Los jugadores Que han pasado Por el club Eh Máster Si no Si no estoy mal Es un partido Que América Juega por Copa Creo que con el mismo Vélez Si En el 80 En el 80 Copa Libertadores Primera ronda Semifinales Semifinales Perdón Semifinales Eh Son de las figuras Del partido Y Ochoa Te echa el ojo Y le mentí Y le mentí Atajé bien ese día Y me compraron Y me compraron No mentiste No mentiste Y Y en ese A ver Pensaste esa noche Quiero ir a la América No Simplemente fue una noche Soñada Y No Tuvimos Los dos partidos Salimos el de Cali Y el de Buenos Aires Salimos 0-0 Y Con un buen rendimiento Creo que por algún consejo Más allá de lo que me conocían De mi trayectoria en Vélez Por algún consejo de gente De Argentina Me llevaron Yo era muy joven ¿Qué edad tenías? 24 años 23 Para 24 Eh Y En ese momento No se acostumbraba Que jugadores tan jóvenes Fueran al fútbol colombiano Ok Ok Entonces Bueno Una buena propuesta Para Vélez Yo ya llevaba Más de 5 años Siendo el arquero titular De Vélez Una buena propuesta Económica para mí Y me parecía Que era el momento De salir De Vélez Y Llegué a América Pensando En principios Estar un año O estar dos ¿Era el contrato? ¿Fue la propuesta? No Fue mi pensamiento ¿Por qué? ¿Corto? Porque Dije bueno Uno o dos años Y vuelvo Era muy joven Y La verdad que Vivíamos tan bien Nos iba tan bien Que Nunca pensábamos En volver Siempre pensábamos En quedar Cambió Cambió Máster Ochoa Se enamora de vos Digamos Futbolísticamente En esos dos partidos Te echa el ojo Seguramente Llega a Santiago de Cali Y va donde Miguel Y le dice Necesito a ese arquero ¿Quién lo busca? ¿Quién lo llama? ¿El mismo Miguel? Miguel Sí Vino acá a Buenos Aires ¿Ale le gustaba en esa época? Estaba acá en Buenos Aires ¿Con quién vino? ¿Recordás? Estaba con Don Álvaro Guerrero Con Álvaro Guerrero Yancy Claro, exacto ¿Necesitamos hablar con usted, Julio? Yo estoy hablando con el hijo De Don Álvaro siempre Todavía Bueno, te llaman Necesitamos verte, Julio Me citan Me llaman Pregunto en el club Me dicen que el club Autorizamos porque Hemos llegado a un acuerdo Y bueno Voy al hotel Hablamos Vuelvo a ir el otro día Y seguimos conversando Y llegamos a un acuerdo Rapidito Facilito Sí, sí Había 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 quita en América Sí, siempre Había quita Para seducirte Sí Aparte yo tenía Más allá de haber ido a jugar Un solo partido acá Y estar en el hotel Y no salir concentrado Había visto la ciudad Me parecía Lindo cambiar de aire Y me iba a hacer bien Desde lo deportivo Y realmente me hizo muy bien Le hizo muy bien Y a nosotros nos hizo mejor A usted le hizo bien Y a nosotros nos hizo Muchisísísísísimo bien Bueno Estamos en la ruta 79-97 Estamos En este privilegio Tanto para nosotros Como para ustedes De tener aquí A Julio César Falcioni Ídolo Capo Bueno Llámelo como quiera Póngale el calificativo Que usted lo desee Y aquí lo tenemos en vida Disfrutándolo De ser un homenaje Alrededor de 400 partidos Ahorita estábamos Tengo oficial 368 Pero vos decís Que fue lo más Sí, sí Fue un montón Porque jugábamos En esa época Que fue tan importante Con los partidos de Copa Siempre jugábamos Copa Jugábamos muchos partidos A lo largo del torneo Nace el torneo Que había tres torneos En esa época Y la Copa Libertadores Entonces Se hacía muy largo El calendario Si vos supieras Máster Cuánto añoramos Esos miércoles De Copa Libertadores 8 y 30 No había otro horario O 9 de la noche Pero miércoles Era de Copa Libertadores Y siempre estábamos ahí Tiene que volver Tiene que volver Tiene que volver Tiene que volver Porque La institución Lo necesita también eso ¿Sí? Poder Competir Internacionalmente Viajar Y seguir manteniendo El nivel De los equipos grandes Como es América ¿De dónde sacaste A ver Fuiste de los primeros Arqueros Que en el fútbol Colombiano Decidió patear penales Por ejemplo Y por mucho tiempo Fuiste el máximo A ver El arquero Con más goles En América Con cinco goles Después te fuiste Con el pulpo Y te pasó Me tocó Fue un momento Que varios cerraron Y yo practicaba siempre Ah pero fue Empezamos a errar Practicaba Claro Empezaron a errar Y yo practicaba siempre Y entonces Dije Si hay uno Lo pateo yo Un día te animaste Profe Médico Y me autorizó Y fui a patear Ataqué rey Y me tuve que poner Al final de la fila Bueno Cinco penales Apunta Anotados Y ataja penal Lo A ver Fue un don Que tuviste Obviamente Lo trabajas Pero ¿Te dio ese don La vida o? No Tuve La oportunidad De atacar Algunos Algunos importantes Como lo de Medellín Lo de Maradona No tenían la retina Un clásico Con el Deportivo Cali No No tenían la retina No sé si ustedes lo tenían En la retina De que le había zapado Dos Penales Nada más y nada menos Que a Diego Armando Cuando le jugaba en Argentina Diego Cada vez que nos cruzábamos Siempre me decía Te acordás Cuando me atajaste Le digo Sí Yo me acuerdo siempre Vos te podés distraer Pero yo me acuerdo siempre Después ya de 40 50 años De darle tapados Penales a Diego Queda digamos Como en una satisfacción Personal Es Para mí Es una anécdota Una anécdota Sí En cuanto a que Fue una noche Que tuve mucha suerte ¿Te parece que es suerte Tapar dos penales? Sí, suerte Y Y nada más O sea En los hechos deportivos Sucede eso ¿No? Tener que tener Las condiciones Tener que tener El momento Y antes Tienes que acompañar Una dosis de suerte Para que se concrete Pero la dosis La suerte Hay que trabajarla también No es solo buscarla Hay que trabajarla Hay muchos hechos Que marcan que A veces Pega el paro Y se va afuera A veces Pega el paro Y se va adentro Y marcan la historia De un entrenador La historia De un equipo Y simplemente Haber pegado Tres centímetros Más para acá O tres para allá Bueno Para usted Puede ser anecdótico Arleta Yo siempre lo pongo Con la historia Perdóname A ver Con la historia Argentina Argentina 78 Sí Minuto 90 Resenbrick Entre el área Matea Pega el palo Y sale para La despeja Si se hubiera convertido El gol ahí Argentina no hubiera sido Campeón del mundo A lo mejor No hubiera existido La era Menotti Un montón de cosas Que En el fútbol A veces Esa dosis Te cambia la vida Bueno Recapitulemos La última final del mundo Entre Argentina y Francia Lo mismo Si el Divo No tapa eso A vaina Bueno Esa fue una Pero Fue una acción Con suerte Pero bien ejecutada Por los Divos Ah ok Más talento Más capacidad individual Sí, sí Ok Perfecto Bueno el Divo Lo tenés Muy bueno Muy bueno Pero los dos penales Que atapaste en Medellín No son una simple Anécdota para nosotros Nada más porque Sabes Que el rival Es nacional Y si no Si Malfalchusco Sierra Y Galeano Y AJ Galeano Sí Primero a Galeano Primero a Galeano Tipo 20 minutos Del segundo tiempo Después la salud A Wilmington Sí Y sobre el final Minuto 92 93 A Sierra ¿Los estudiaste? ¿Los estudiabas? No Al que más conocía Era A Humberto Sierra Que habíamos sido compañeros Claro Y a Galeano No lo había visto Patear algunos penales Pero viste A veces Uno ve patear Con un perfil Y patear para el otro Era calidoso ¿No? Jugaba bien Jugaba muy bien Jugaba muy bien Ese nacional Jugaba muy bien Jugaba muy bien Era base De la selección Colombia Y de ahí creo que se empezó A engendrar Esa gran rivalidad Porque jugábamos Bien nosotros Sí También Teníamos un gran Espectáculo En ese tiempo Si los estadios Se explotaban todos En cuanto a cantidad de gente Y nosotros jugábamos Siempre estadios llenos Por lo que representaba La América Y cuando íbamos a otras ciudades Porque todos nos querían ganar Poco lo lograron Poco lo lograron Sos orgulloso De tu historia En América ¿No? Sos orgulloso porque Creo que a lo largo De esa década Yo siempre lo digo Esto Fuimos sin ninguna duda El mejor equipo Sudamericano ¿Sí? Que a lo mejor Le faltó coronar La Copa Libertadores Que no tuvo Esa expectosis De suerte Para coronarla Pero que a lo largo De esa década Siendo cinco veces Campeón Llegando a final Tres continentes Tres finales De Copa Libertadores Llegando dos veces A semifinales Todo ese Trayecto Representaba Un sacrificio enorme De todos Del cuerpo técnico De los jugadores De la gente Que nos acompañaba Pero que Uno se tiene que sentir Orgulloso Porque he conseguido A lo largo De esos años Muchas cosas lindas ¿Cuál ¿Cuál dolió más? A usted Personalmente De las finales De Copa Todas La peor Por la del 87 Pero todas Nos dolieron Entre comillas Mortifica Ese recuerdo De pronto O ya Prueba superada Más que la espinita Más que la espinita en el corazón Que es obvio Que la debe tener Pero mortifica Creo que la espinita en el corazón Lo logró No lo había vuelto No lo había vuelto No ¿Y qué te animó Al verlo a ver? No Lo pasaron Lo mostraron Y dije Soy yo Soy yo ¿Y lágrimas? ¿Se apachurró el corazón? Sí Le tiraste el control al televisor No, no, no No, no Mirá Nosotros Volvimos para Cali Y yo le dije Doctor No quiero atacar más Me quiero ir para mi casa Y me dijo Quédese tranquilo Y los primeros Dos o tres partidos Del octogonal No lo jugué Y reaparecí Aparte venía con un problema En el hombro Importante Reaparecí En un clásico Aliso Para adelante Frente en alto Salimos para adelante Y Orgullosos también De todo lo que hemos hecho Porque no es solo El ganar La representa muchísimo Pero el haber conseguido Y haber llegado Hasta ahí Permanentemente En ese momento También era Era Con el tiempo Lo valorás Siendo técnico Viste El jugador En la vorágine Del día a día Por ahí Pasa Pero como técnico Empezás a valorar Un montón De otras cosas Que producen Los jugadores Y yo Reconozco Que todo ese plantel Hizo Grandísimas cosas Grandísimas cosas Bueno El camerino El camerino En ese tiempo Julio Donde América Empezó a consolidar Ese proceso Con extranjeros Muy importantes Con criollos Demasiado Importantes Obviamente Obviamente El liderazgo Del médico Ochoa Para juntar Esas dos Esas dos Vorágenes La vorágine criolla Y la vorágine extranjera Pero nos llevábamos bien Todos Teníamos buena onda Entre los Bueno Yo tuve de compañero A ver Con quien sigo Hablando todavía Pitillo Valencia Hablamos cada ratito Ajá Con Luis Eduardo Reyes Con Gonzalo Soto Con muchos Hablamos Permanentemente ¿Y con Pascuto Cómo la va? Con Pascutini Muy bien Muy viejo Digan extra cámara Digan lo que estaba diciendo Extra micrófono El viejito Muy bien Aquí lo No, no El viejito Muy bien Está Bueno Cuando yo llegué allá Yo no lo conocía Pascutini Lo conocía como jugador No lo conocía Como persona Yo llegué solo Muy joven Con todas las cosas lindas Que tiene Cali Y bueno Me empezó a aconsejar Él, su mujer Me llevaban a almorzar A su casa Bueno Entablamos una relación Que Pasaron 40 años Y todavía Seguimos siendo amigos Y Seguimos Pendientes De lo que hace uno De lo que hace el otro Julio Yo Julio Oiga pues Están viendo Que Julio Al menos Me tale el don Julio No Está bien Eso es lo que nos sorprendió Cuando venimos acá Cuando volvimos Allá era el don Julio Y doña Adra Mi mujer Y venimos acá Y era La flaca Y pelusa Uno lee la historia La escucha Alguien se la cuenta Y con vos todo es bonito Con vos todo son buenos momentos Pero obviamente en la carrera Un jugador de fútbol Hay momentos jodidos Momentos complicados Algún partido O un momento Que tengas que joda Que jugaste mal Que la cagué Que el gol fue mío Uno No puede decir Que todo fue buenísimo ¿Sí? Pero No recuerdo Grandes ¿Cómo decís? Cagadas No la recordás No recuerdo Grandes cagadas Siempre Siempre Traté de dar lo mejor Y creo que me salió lo mejor Julio Alrededor de vos Como esa gran figura Que te convertís en América No solo para la institución Sino digamos Lo que se determinó La figura pública Además por tu forma de ser Por tu contextura Y demás Hay como unos mitos ¿No? De que a ver Que se yo Que antes del partido Fumabas Que te escondías En el baño Que Ochoa Te regañaba No me regañaba No me regañaba Le alcahueteaba Más bien ¿De qué? Le alcahueteaba Que usted fumara Por ejemplo Sí, bueno Pero Es que Yo llegué al club El primer día Cuando Llego a A A la sede ¿Cascajal? No La sede En la calle 24 Listo En el norte de Cali Ajá Voy a hacer La revisación Médica Con el doctor Balicilla En las mediciones Viste Todas las cosas Y entonces Estaba llenando Una planilla Y me dice ¿Fumás? Y yo le digo Sí ¿Cuánto fumás? Y no sé A veces Un atado Un atado y medio Una cajetilla y media Un atado No, no Me decía No, no, no Vamos a poner 4 o 5 Nada más Claro Y usted puso 4 o 5 Desgraciadamente Fumé desde los 14 años Entonces Lo reconozco Desgraciadamente Sí, sí Pero creo que A mi carrera No la afectó No la afectó Después Sí, en la vida Tuve algún problema Pasa factura Un poco más grande Sí ¿Se volvió una cábala De pronto? No, no, no Para nada ¿Nervios? ¿Cosquillita en el estómago? Fumaba ante el partido Fumaba como nada Fumaba en un hecho normal Para mí Terminaba En el entretiempo Me fumaba un cigarrillo Sí En esos minutos Que Que el doctor esperaba Para que todos Regularizaran Tomáramos agua Yo me metía en el baño Escondido siempre Y me fumaba un cigarrillo Nada más Simplemente eso Listo Y a jugar Y a jugar A jugar Chicle y a jugar Chicle y a jugar Locioncita Chicle y listo No, loción no Chicle y a jugar Chicle y a jugar Chicle y a jugar Ahora se ponen loción Para ir a jugar En la época nuestra ¿No? Hoy día se echan loción Se echan gel En la época nuestra No En la época nuestra no Nosotros nos enamoró Bueno Pero deportivamente Deportivamente Sí Sí Ya Todo se entendió Esto solo quedó aquí Esto quedó aquí En este cuarto Bueno Maestro El matrimonio A ver Usted llegó muy joven A Cali ¿Ya llegaste con tu pareja? No, no Hacía varios años Que estaba de novio Pero Yo creo que la América Me hizo casar Empezó el éxito Empezó el triunfo Me hizo casar Porque de novio No podías estar A tantos kilómetros No podías O tenías que estar juntos O tenías que separarte Y Cali es jodida Tentadora Es hermosa Pero tiene tentaciones Es hermosa ¿Te casaste en Cali? Me casé en Cali Y después tuve que Refrendar el matrimonio Aquí en Buenos Aires Aquí en Buenos Aires ¿Ah? ¿En qué parte es el caso? En Ahí en Versalles En el norte Yo vivía en el norte de Cali Una Una Fue noticia Fue noticia El matrimonio suyo Y todos los americanos Le mandaron bendiciones Y Y ramos Y regalos Fue bueno La verdad que Tuve una gran compañera Durante muchos años ¿Cuál fue el regalo De boda de don Miguel? No, no me acuerdo No, no Si se acuerda Acuérdese Una casa Un carro Un avión Un helicóptero No, no, no Si Una Esos fueron 81 Todavía no había atacado también Después vinieron Listo Máster Esa figura del médico Ochoa Que para A ver Lo que pasa es que Es inevitable En la nota con ustedes Tocar el tema Ochoa Porque Siempre la imagen Del médico Hay que Ponderarla No solamente Por la grandeza En América Sino por la rutilancia En el fútbol colombiano Porque inventó Un montón de cosas Como la big data Porque la forma De entrenar Esa figura del médico Ochoa Para ustedes Muy fuerte Yo podía manejar Todo ese grupo En algún momento Que había De estrellas Como estaba Cabaña Willington Gareca Usted Batalga Batalga Sarmiento Muy bueno Muy bueno Eso fue muy bueno Está en tu top De los entrenadores Más importantes De tu carrera Sí Sin ninguna duda Aparte fue el que Más tiempo tuve Fueron casi Nueve años Que lo tuve Me corrigió Al ocupar el mismo Puesto que yo Al ser arquero Él siempre hablaba De Julio Cosi Que había compartido Con él En millonarios Y me Me ayudó A corregir Muchas cosas A lo largo De mi carrera Y a saber Que Tenía Determinadas Virtudes Desde Lo físico Que La tenía que Con eso Sacar ventajas Sobre el delante Lo contrario O sea Por ejemplo A ver Me midieron Se llama Envergadura Sí La envergadura La envergadura Claro Y yo soy Generalmente Uno más alto Que ancho Bueno Yo soy más ancho Que alto A ver Penseme A ver Así Sí Era más ancho Que alto Y eso no está bien En un arquero No, sí Está buenísimo Está buenísimo Pero no sucede Habitualmente Claro Anormal el viejo Claro, sí Y resultó Y aparte Tener las manitos Sin ningún tipo De problema ¿Ves? Eso Un concertista Terminó siendo eso Una virtud Para vos O sea Una ventaja O sea De valorar Las cosas que tenía Que eran buenas Que me podían servir Para ser mejores Eso te hizo ser volador Atajador Sí, volador No tanto Pero sí Era showman Julio Era showman Atajabas Gritabas Jugabas con el público Molestabas al rival Te gustaba dar espectáculo ¿Te preocupabas Por dar espectáculo A la gente? Eso pensaba de mí ¿Te gustabas espectáculo? Sí, me gustaba ¿Dabas espectáculo? No, me gustaba Cogías la pelota Y la tirabas Y hacías bobayitas Y picabas al rival Cuanto más Me insultaban O a veces Más me gritaban Era A mí me gustaba Me motivaba más ¿Sí? Una puteada Una naranja O caía un Yo la levantaba Y como que me gustaba más O sea No era que Era mi intención Hacer enojar al otro Si no La intención era Enojarte vos mismo Enojarme yo mismo ¿Y la naranja ¿Cómo fue? No, bueno Fueron tantas cosas Pero Eso a mí me Me servía para Como quien dice Para agrandarme Para agrandarme Sí Me sentía invencible Te sentías invencible Esa es la naranja Esa es la naranja Es inolvidable Máster La relación con la familia A ver Uno ya ha pasado el tiempo Nosotros particularmente Este medio Este grupo de trabajo No somos vergonzantes Ni de nuestra historia Ni de lo que sabemos Hemos leído Y conocemos ¿Y siempre uno entendió Que estos extranjeros Que se ganaban el cariño De la gente Que no tenían los títulos Que nos hicieron conocer En el mundo Pues eran como Los mimados De la familia Y cree uno En ese espectro Que ustedes eran Los mimados Que iban Que Miguel te llamaba Que los consentía Que había regalos No, no, no No había Sí, un trato Diferencial Pero Este Puedo decir Con la familia americana Con el núcleo De dirigente americano A mí me trataba muy bien Doña Beatriz Uribe Doña Beatriz Uribe Lo amaba a usted Sí Fui como su hijo de octivo Siempre lo dijo, ¿no? Porque Yo llegué muy joven Muy pelado Muy pelado Muy peladito Y Y medio bandido Entonces No, pero que lleguen Más bandidos Así a la América Que lleguen Más bandidos Así Bueno Y Todos los días Me daba serenata De que me tenía Que portar bien Y cuidar Claro Ella te asumió Como un hijo adoptivo Y vos la asumiste A ella como una mentora Sí Sí Porque Siempre estuvo Para lo que necesité Y siempre estuvo Para lo que necesito Mi familia Sí Así que Aparte vivía muy cerquita Y en un momento Un par de años Vivía media cuadra De su casa Ella vivía en la 24 No me acuerdo Con la que cruza Y yo vivía 30 metros Cruzando Sobre la 24 Más De pronto Cerca del Sigan Sí, sí, sí Sí, sí Ajá Esa 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 casa De la que usted habla De pronto Hace media De aquella historia Que entendemos Que el médico Ochoa se preocupaba Porque ustedes Fueran juiciosos Con su economía Con su tema financiero Y comprar casa Yo la alquilaba Yo la alquilaba Sí, sí Ahí alquilaba Compró casa En América Después Compré casa Sí En 87 88 Contame una cosa Los enanitos Los sales Los pipa Muy peladitos Era muy peladitos Era muy peladitos Los maturana Los castaños John Edinson Castaño Muy peladitos Era muy jovencitos Y bueno Empezaron de la mano De todos esos jugadores Importantes que había Como Willington Como Flaco Como Cabañas Y después también Hicieron su historia ¿Sos de los que pensabas También que Willington Es de los jugadores Más importantes Que ha tenido El fútbol colombiano De pronto? Sin una duda Sí Sí, sí Lo conocimos como persona De hecho Mi mujer se enamoró Del nombre de la hija De él Y le pusimos así A nuestra hija Laila Laila De Willington Debe tener 40 años O más 45 46 años Y nosotros En un viaje Que hicimos a Cartagena Que nos encontramos En Cartagena Bueno Mi mujer De escucharla Hablar a la mujer De Willi De llamarla A la nena Le pusimos Ese El mismo nombre ¿Qué te ¿Qué te ¿Qué te Picaba más? ¿El clásico Contra el Deportivo Cali? ¿El clásico Contra el Atlético Nacional? ¿O en esa época El partido Contra Millonarios En el Campín? Me encantaba jugarlo Y salías Encendido Me gustaba Me encantaba jugarlo Sí Sí, tuve también Muchas tardes Lindas en Bogotá Enfrentando a Misionarios De hecho El primer título En el 82 Lo conseguimos En Bogotá Frente a Misionarios En la antepenúltima fecha El gato ¿Quién lo chapeó a usted? ¿Quién le puso ese apodo? Doctor Ma O ya vino de acá Claro Si por salir de noche No sé ¿Por qué? Venga Y este señor Tira una Tira una A ver ¿Cómo fue? Por los ojos claros Y por salir de noche Por salir Ah, ya Oh, por salir Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón Bueno Venga Usted hace un año Largo Salió en una Cadena internacional Y como usted No es vergonzante La historia Usted causó revuelo A ver si le puedo contar Sí Causó revuelo La historia Ah, no No, no pasa nada No pasa No hubo que usarlo nunca No, no, no Es más Tengo 67 años Nunca Disparé un arma Nunca Pero si fue Si fue verdad Ese regaño de Miguel Un poquito, sí Sí, sí Un poquito Que te vuelva a joder Un poquito Un poquito ¿Te jodía mucho en esa época El hincha del Cali? Yo creo que era Un emblema de la América Entonces Como que era La persona molestar Y como en la cancha Se molestaba mucho Algunos creyó Que en la calle también Y en la calle No lo permitía Bueno Si usted En esa cadena Internacional Contó Esa En Campanas Producciones Y de Cumpleaños De La Mechita Nos va a contar Un par de anécdotas Véjala pensando Por ahí De Camerino Fuera del Camerino En el Hotel Una chistosa Así A lo A lo Falcione Descréstenos Sorpréndanos Denos de regalo Un par de anécdotas Un par de anécdotas Pero no es mía No importa El Flaco Bueno Vamos a ver Vamos a ver Que toca Tatán Tatán El Flaco Usaba una remerita Debajo De la camisa De la camisa De la América Era una camiseta Una Una camiseta fea Blanca Esa Para dormir Ok Ok De las básicas Como se le dice Pero la tenía Como cabal Entonces un grupo De compañeros Entre los cuales Yo no estaba Se la robó Se la robó Y se la prendimos Medio fuego En el vestuario Yo Yo voy a Yo di El encendedor Ah ya No más Usted solamente El encendedor Pero fui corriendo A avisar El Flaco Flaco Se están quemando El flaco Para que la apagó Apagó Lo que Agarró Lo que quedaba Y La guardó Ese partido No hizo gol Al otro partido No hizo gol Al otro partido No hizo gol Y viene el clásico El Flaco Se cambiaba Al lado mío ¿No? Lo cambiaba Uno al lado del otro Y de repente Vio salir Esa remera Toda quemada Augeriada Tú vas a poner eso O sea Y se como Me lo pongo Se lo puse Se pusieron A la camiseta De la América Ganamos uno a cero Gol de Galega Ole pero ¿Por qué le ven a quemar? No sé por qué Permitió eso Y usted Maldadoso La camiseta Era fea Y usted Maldadoso No lo que pasa Es que yo Yo llevaba chocolate Llevaba Cigarrillos Y Y venían Y Me chuleaban Me sacaban Tengo una con César Cueto A ver Muy buena Del Perú Con César Dormíamos juntos Estábamos en la habitación Juntos Entonces fuimos No me acuerdo Donde fue Que fuimos a jugar Y habían dado La orden De que íbamos Ir a entrenar A las 3 o 4 horas ¿No? Pero pasó el doctor Con su clásico golpe Andorpeaba Tac, 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 tac Me echaba a la puerta Y ya entraba De uno Pero avisaba al menos Avisaba Avisaba Yo Me había prendido un cigarrillo Me había metido en el baño Y fumando un cigarrillo Y César Que nadie sabía que fumaba Se había prendido también un cigarrillo Y lo tenía ahí en la pieza En eso entra el doctor Y dice Julio Pero estás intoxicando a César Y yo del baño Y le dije No, el mío Es este Es el mío A César Bofumasa Bueno Estas pequeñas Anécdotas de viajes De partidos Y de Historia de vida Ah, y se pueden contar Todavía tenemos contacto Con César Y está en Lima ¿Qué hace? ¿Qué hace el mazo cuento? Está ¿Está vinculado? Está Se evangelizó Y está visitando pueblos, ciudades Ah, qué bien Y está en Lima Comunicando la palabra de Dios ¿Está en Lima? Sí Lo saludas, por favor Sí, señor Julio César Falcioni Capdevila La historia del escudo Porque, a ver Pediste autorización Porque las insignias No se tocan Tenías esa libertad Para hacerlo Hay varias teorías En ese CDA No, yo Mi ropa la hacía La hacía yo O sea, el buzo Tenía un señor amigo Que tenía una fábrica De Gambeta De ropa No La verdad que Te digo temiendo No me acuerdo Me llamaste señor hombre Que confeccionaba El uniforme de América Me confeccionaba No, no confeccionaba No confeccionaba El uniforme de América No lo confeccionaba Ah, ok Nos conocimos Charlamos Me dijo Si querés Yo te puedo hacer Las remeras Y bueno Me hacía las remeras Y las pantalonetas Entonces entre los dos Pensamos en Modificar un poquito El escudo Para Hacer algo Fuera de lo De lo común De lo que era El escudo de América Y Pusimos las iniciales Hicimos unos Garabatos En cuanto a A tirar las letras Si Y Se leía de la misma manera América de Cari Que Corporación Deportiva América Ok Entonces A la vez le pusimos Los nombres de mis hijas Por debajo De Natalia y de Laila Y así quedó Por los años De los años Y eso es Quedó muy bueno Porque era Muy buen dibujo El escudo Era muy lindo El año pasado Hicieron una Sí, claro que sí Memoración A ese escudo La verdad que Muy lindo Eso y el número Tan grande Por detrás Como que Me hacían Una línea Grandotota Y el azul Es un color De tu Es tu color A mí me gustaba Porque Era Viste Hoy se usa Mucho color vivo En el arquero Viste Que resalta Y a mí me había enseñado Cuando era más chico Que Había que tratar De pasar desapercibido Para que los contrarios No nos patearan No, ajá Para no visualmente No tener tanto Exactamente ¿Aplicas eso hoy día Ya como técnico O ya no hay nada que hacer? Pero bueno Eso pasa por los gustos De cada uno, ¿no? Ya es cuestión de gustos, ¿no? Sí, hoy está mucho más Estructurado eso Antes la indumentaria Como te digo Era mía Yo la llevaba A mi bolso de mano No la dejaba Ni a lavar en el club ¿Por cábala? Mi mujer en mi casa Yo mis guantes Y mis medias Usaba largas Hasta arriba Larguísimas Más la pantaloneta Más La remera Igual La llevaba Y la estrella De mi casa Guayo negro Guayo negro Guayo negro Siempre Guayo negro Como buen argentino Julio ¿Qué tan cabalero? ¿Qué tan cabalero fuiste? Demasiado Muy Eras muy cabalero Sigo siendo ¿Sos? Sigo siendo Sí, sí ¿Se puede? De la época No la de ahorita Como de té seguramente No No Era pisar con las manos Dejo en el pie Derecho Sí Una llamada De pronto antes de No, no teníamos celular No había celular Claro Hoy sí están con los celulares Escribiendo Pero no En esta época no tenía De pronto El Lavar mi ropa Mis guayos Hacía parte de una cabala Sí, un día no me iba tan bien Con los guantes No los usaba más Lo pasaba a entrenamiento Una noche Un mal partido Esos guantes Chao Por eso Esos guantes No los usaba más Pero el buce Un mal partido del equipo ¿No? Que no se iba mal a todos Para afuera Para afuera Para entrenar No iba más No iba más No iba más Bueno Julio César Reaccioné técnico Sí ¿En qué momento A ver Cuando ya empieza tu carrera A dilatarse Si no estoy mal Terminaste en el Once Caldas Jugué unos partidos En el Once Caldas Pero ya estabas más Más allá que acá Sí 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 Ya había Yo ya había venido para acá Mi familia estaba radicada acá Ya Mis hijas ya Estudiaban acá Y Se abrió esa posibilidad De ir a Manizales Estuve bien Estuve dos o tres meses ¿Ya estaba en la mente Falción y convertirse en técnico? No No existía ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo se tomó esa decisión De Falción y técnico? Porque los amigos Me insistieron En que hiciera el curso ¿Qué amigos? El Flaco Gareca Ojalá de Damiano Me insistieron mucho Para que hiciera el curso Y bueno Ellos lo empezaban Y empecé yo también con ellos Sin tener La perspectiva O la visión De que iba a ser técnico ¿No? Yo me hubiera Mi idea era Si empezaba en el fútbol Ser alguno de los actores De reparto ¿No? Ok Ok Y de hecho Empecé como entrenador De arqueros ¿Sí? Pero era un trabajo Muy desgastante Poco remunerado Y Entonces Tuve la oportunidad Y Me vieron con virtudes Como para ser técnico Uno de ellos Fue Pacutini Ok Y empecé a transitar Ese camino Y Me encantó Y a ver Termina siendo más desgastante No sé Capaz que puede sonar boba La pregunta Pero termina siendo ¿Qué más desgastante? La responsabilidad Que tiene un técnico De llevar a cargo Un grupo En la derrota En la victoria En el empate En el amor Y en el odio O el lastre De convertirse En una figura En un ídolo De un equipo Y una institución No, no Eso yo no lo llevo Como Como desgaste No, no Para mí era Un placer Y sigue siendo Sigue siendo Lo del técnico Es diferente Porque vos ya Primero no decidís Por vos Porque lo que decís Son los jugadores Dentro de la cancha Cuando el referí Tu carpito Los técnicos Quedamos de la línea Para afuera Ni pateamos Ni cabeceamos Ni atajamos Entonces dependemos De lo que haga el jugador Y El técnico Tiene En transitar De todos los días Un camino diferente Del jugador Porque tiene que pensar En el trabajo En la recuperación En el adversario En los cambios Que tiene que hacer En un montón De Ítems Que No lo dejan Ni disfrutar Ni amargarse Demasiado Ok El jugador Cuando uno está Yo siempre hablo En la vorágine Del día a día Pasan las cosas Más rápido Me gusta Ese término De la vorágine Del día a día ¿Lees? ¿Sos lector? Un poco Un poco ¿Comes mucho fútbol? O sea Salir Adicto No soy adicto Al fútbol Pero sí Siempre Siempre miro Y miro de todas las ligas Trato de mirar ¿Todos los días ¿Todos los días se ve fútbol? No Algunos días Sí No Esto no lo miro Porque Pero Generalmente Miro Miro muchos partidos De los que jugamos Nosotros En cuanto a Analizar Determinadas cosas Generalmente Lo miro en caliente Cuando llego a mi casa O llego a la concentración ¿Te gusta en caliente? Sí Ah ¿Ya no es cuando estás Pues en la cama Tranquilo No, en caliente No, en caliente Me gusta ¿Por qué? ¿Para que quede la información Más digerible? Sí, sí Para analizar todo Porque El fútbol es eso Es caliente Esto es Campanas Producciones Por el Mundo Aquí desde La Ciudad de La Furia En Buenos Aires Argentina Bien, ¿no? Tremendo Tremendo lujo Que nos estamos dando Tremenda Tremenda Tremendo momento Escúchame maestro Si a veces Me demoro en Balbucear Pero creanme que la emoción Sobrepasa Es un placer Poder Comunicarme Llegar al hincha de la América Estar presente En estos 97 años también Y que el hincha Me permita De por vida Ser parte importante De esta familia ¿Qué relación Tienes Con un personaje Como Jairo Bernal Como la chancha Para nosotros Para nosotros La chancha La chancha Siempre fue una chancha Y sigue siendo Una chanchita Para nosotros La chancha Es como un falcioni Te digo Es como un gareca Es como un pipa Es como un ales Sí, la verdad Que es un emblema Dentro del club Había Hombres que estaban Muy Muy individualizados Con el club La chancha Roballo Roballo Era el conductor Del bus Álvaro Medrán Había muchos Y después había Una cantidad de chicos Que eran chiquitos En esa época Peladitos Que también Nos seguían a todos lados Leudos Venían siempre Ellos vivían Cercanos a la zona norte Y estaban cerca De la sede siempre Personajes que Que se hicieron Importantes Para el bienestar Del grupo El utilero Pacheco Estuvo durante Muchos años Carichita Bueno La señora De la barra Doña Estela Doña Estela De la barra Oriental La crees mucho ¿Cierto? Y era te adora Sí O sea Uno Guarda Tiene muchos recuerdos Algunos Se me puede escapar De la memoria Porque yo estoy Viejita también Entonces Pero A todos Siempre Lo recuerdo Como te decía Don Álvaro Guerrero Bueno En su momento Bellini Don Pepino Gente que Siempre estuvo Al lado de uno Tratando de De cubrir Las necesidades Que uno podía Tener Falcioni Como de técnico Ya ¿Te parece que Falcioni es mal técnico? No, digo yo ¿Queda rato De Falcioni O ya Falcioni Está Estamos Lo que pasa Es que En el fútbol europeo A los técnicos Con experiencia Con caminos Recorridos Como Angelotti Se los tiene Como hombres Importantes En el fútbol Y se le dan Equipos Importantes Por su trayectoria Por su experiencia Por su manejo De vestuario Y por sus resultados En Sudamérica En Argentina Especialmente Los más grandes Tenemos que luchar Contra la edad Ok Y bueno Bueno La prueba está Que bueno Nosotros estuvimos En la parte Final del torneo Miguel Rosos Serio campeón O sea Eso hace O demuestra Que La experiencia Y el camino Recorrido También sirve También sirve Claro que sí Y seguro De los títulos Conseguidos Estamos en un En un Baibén Estamos en un Vaya Venga Tienes Con usted Muchas horas Que hablar De esos títulos Julio César Es que A ver No sé cuál Disfrutaste más En cuál Sí, claro que sí Pero en cuál Crees que fuiste Más 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 Importante Más relevante Más condicionante Para arañar puntos Donde hubo Más noches Importantes Que Resolviste Partidos No, no sé El doctor Lo valoró mucho El título Del 82 ¿Por qué? Con Por mi trabajo Él dijo Ganamos el título Gracias a Dios Y a mi arquero Pero Fue una frase De él Y al cual Yo siempre Le agradecí Pero No sé Todo lo disfruté Lo disfruté Lo de Lo de jugador Disfruté Lo de técnico Traté de disfrutarlo Por ahí Lo de técnico Con menos Tiene Menor cantidad De tiempo El de jugador Como al término Del año Seríamos de vacaciones Como quiero disfrutar Más Tener más tiempo Para Guardarlo en la memoria Y en tu posición De arquero Hoy día Como director técnico ¿Se le habla Diferente al arquero? Dentro de un todo Que obviamente Maneja un técnico El técnico maneja todo Yo tengo mi entrenador De arquero Que entrenan los arqueros ¿Quién es su entrenador De arquero? César Velázquez Estuvo en En Torima Me parece que estuvo En el jugador colombiano Sí Estuvo en Torima Pero con César Si hablas Claro Le digo Granito en arquero Así, así, así Las cosas que me parecen Y cuando veo algo En el cual Yo puedo intervenir Directamente con el arquero Se lo hablo Desde un lugar Digo yo Preferencial Desde haber conocido El puesto Y a ver Y a entender Por qué hizo Tal o cual Movimiento Tal o cual cosa Entonces No para recriminarlo Sino para Entenderlo Y Y saber que Son cosas que me han pasado A mí también ¿Fuiste de una...? A un arquero le dije Que un día Cuando hicieron algún Gol De esos tontos Estaba Tirado Por el piso Y que mira Era muy joven Si vas a estar así Vas a estar toda tu vida Abajo de la cama Porque Te van a hacer Siempre goles Tontos Siempre goles Donde creías Que podías hacer más Los grandes Arqueros Se sobreponen A esas situaciones Y Lo entendió Un arquero De nivel mundial Fuera De... A ver Fuiste un arquero En competencia Super completo Con buen saque Atajador Bien por arriba Bien por abajo Que pateaba penales Con personalidad Con liderazgo ¿Cierto? ¿Ves a tus arqueros Hoy día Decís ¿Tendría ser como yo? ¿O...? ¿O...? No, no lo... No ¿Ya vos? Ya No, lo mío Terminó Terminó De hecho Después que dejé De jugar al fútbol Jugué muy poquitos partidos Tres o cuatro partidos Nunca más jugué A la pelota ¿No volviste a jugar? No ¿Ni de recocha? No No ¿Una recochita? Venga profe Aquí un... Porque Él no estaba preparado Físicamente O había dejado De entrenar Y esta funcionaba Muy bien Pero el resto No respondía El resto No respondía Entonces Estaba más Propicio A cualquier lesión O cualquier Situación Que me complicara Entonces Aparte había Me he involucrado En un trabajo Aquí Hacer Había montado Una Importación De ropa deportiva Y Estaba más Era más Un señor de escritorio Que del deporte Después volví a ¿Te hizo falta? ¿Te hizo falta? Sí Es que Empecé Como entrenador Arquero Con muchas dudas Y postergué Esa posibilidad De empezar Pero bueno Una vez que arranqué Se me fueron Abriendo los caminos Yo pienso que La gente Que me veía Veía condiciones Para dirigir O para manejar A algún grupo Y fui Caminando Por todos los lugares O sea Entre unos arqueros Ayudante De campo Iba a ver A los adversarios Y Pasaba los informes Así que Desde todos los lugares Fui aprendiendo cosas Venga Cortica Cortica Ya que ahorita Hablaste Cómo A ver Falcioni Cómo llega al fútbol Quién lo descubre Falcioni Siempre fue arquero O como siempre Pregunto a los jugadores La típica historia Que era un delantero Y resultó siendo malo Y después se lesionó a alguien Y no había quien tapara Ahora yo jugaba bien en el medio ¿De verdad? ¿Le creo? Bien Créeme Y entonces ¿Por qué terminó arquero? Nos cuenta un poquito Cómo llegó Falcioni Empecé a jugar Me gustaba jugar En el arquero Y en el medio Y Fuimos a jugar Contra un equipo Que se llamaba Era muy peladito Fortín de Artigas ¿De acá, Argentina? De acá, Argentina Que dependía De Argentinos Juniors Ah, ok Ok ¿Cómo decir? Los cebollitas Estamos hablando De una época anterior Perfecto Perfecto ¿Vos fuiste a Cebollita? No, no, no No Y Fuimos a jugar Fui a jugar arco ese día Atraje También le mentí Como ese día de Beli Ya, listo De mentira es mentira Atraje bien Y entonces el técnico Me invitó a participar del equipo Y como El equipo nuestro Que había ido Era del barrio ¿Viste? La recocha Al barrio Fuimos Y Y me quedé atajando Para ellos Y atajé Durante todo el fútbol Juvenil Para ellos Pensando en algún momento Ser jugador De Argentinos Juniors Ok Y cuando teníamos Que firmar Para jugar En la división Inferiores Mágicamente Aparecí en Vélez Y fui jugador De Beli De mentira De mentira De mentira De mentira De mentira Como dice él Que tremendo Jugador de fútbol Que tremendo Arquero Que no solamente Disfrutó En América de Cali Sino que disfrutó El fútbol Suramericano Y bueno Afortunadamente Nos tocó a nosotros Porque seguramente Y usted lo sabe Somos unos privilegiados Fuimos unos privilegiados Y seremos por siempre Unos privilegiados De haber tenido A Julio César Capdevila Julio César Facione Capdevila Como nuestro Cancerbero Como nuestro Portero Yo fui privilegiado De poder De Argentinos Colores de la América Que bonito Que bonito Yo fui privilegiado Usted fue privilegiado Y lo manifiesto Siempre Muy orgulloso De lo que Lo que viví De lo que Transite De todos los partidos Que jugué De la forma Que defendí La América Un futbolero Como usted Técnico de fútbol De triunfador Exitoso Como disfrutó El campeonato del mundo Obtenido por su Por su Por su país Por la Argentina Con mucha tranquilidad Lo estaba viendo Con mi hija Con mi nieto Pero muy calmo Tomándose un matecito No estábamos Habíamos terminado De almorzar Y lo vimos Con mucha tranquilidad Yo Hoy el fútbol Es El fútbol Tiene diferentes etapas Lo seguí viviendo Con pasión Pero con mucho Más análisis En la época De jugador Lo vi Con pasión Y con La calentura Suya Claro Exacto Hoy Analizadas Ves Pensadas Y acompañadas Permítame preguntarle ¿Pelé? Un monstruo Matadona Otro monstruo Messi Otro monstruo Cristiano Otro monstruo Ronaldinho Son Tipos Sí, también Son Jugadores Que han Cada uno En su época En su momento Han 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 Brillado Sí El fútbol Lo cambió mucho Demasiado Demasiado Y en cada uno En su época En su momento Y en su lugar Fueron de lo mejor En su momento De formación Que los Gatti Los ¿Quiénes? Había muy buenos arquero acá Sí, yo Había Marín Un arquero Trabajó mucho En la Mira qué coincidencia Juan Vélez Trabajó mucho En la América Pero de México De México Ok José Miguel Marín Y Bueno Veía Gatti Veía Filiol Cada uno Con su estilo Yo creo que no copia Ninguno En eso Creo que soy Muy personal Yo creo que No hay que copiar Las copias son Falsas y malas ¿Sí? Nunca van a superar A la Real A la Real Correcto Entonces como técnico También tuve Al Doctor Ochoa Trabajé con Marcelo Bielsa Tuve a Bilardo Tuve a Menotti Pero Yo le pongo mi impronta Buena o mala Pero le pongo mi impronta Y sé que A lo largo de Mi carrera deportiva Como jugador primero Y después como técnico Me ha ido bien Has dejado una buena impronta Y yo actualmente Arqueros del fútbol mundial Que hoy día Te llaman la atención El I.U. Está muy bien Muy bien Hay buenos arqueros Aquí en Argentina Siempre fue una cuna De buenos arqueros Sí, sí ¿Cómo está el mundo Banfield? Para ir terminando Bien Bien Empezamos un torneo No lo arrancamos Con los mejores Con los mejores resultados Pero estamos comenzando Estamos reorganizando Un equipo Que prácticamente Se desarmó Con respecto al torneo pasado Que habíamos llegado De la parte final Y estamos tratando De organizarlo Reordenarlo Y tratar de tener Los mejores resultados ¡Mande! Bueno Maestro Menos mal que me trajiste Un regalito Si no Venga, venga ¿Y a usted quién le dijo Que esto es para usted? Sí, me imagino Si no es propaganda No la usamos Máster Somos Campanas Producciones Somos un medio Somos un medio Partidario Fanático De la América De Cali Quisimos dar A la hinchada Este regalo De acercarle Nuestros ídolos A la gente Nosotros obviamente Disfrutamos Este trabajo Créame que Los muchachos Grabando Editando Ellos como anfitriones Pues no se imagina Como el corazón late No se imagina Desde ayer Cuando Pascu Nos dijo Que nos iba a atender Y que me Pregúntele Cuando me lo pasó Y colgué Lloré Y compartimos abrazo Pero así como Para usted Los futbolistas A veces termina Siendo más importante La felicidad del hincha De la tribuna Para nosotros El producto final De esto Es lo que más disfrutamos Y es nuestro regalo Para la hinchada americana Que esté bien Mande ese mensaje De feliz cumpleaños La hinchada americana Por favor Como siempre Me mandó primero Un feliz cumpleaños En América 97 años Yo digo De triunfos De dolores De momentos De grandísimos momentos De momentos A lo mejor No tan alegres Pero todos Defendiendo La camiseta De la América Desde el hincha Desde los jugadores Desde la parte directiva Desde los cuerpos técnicos Que han tocado Pasar por la América Y para mí Es un honor Un orgullo Ser parte De la institución ¿Sí? Que el hincha Me recuerde Con tanto cariño Con tanto respeto En los tweets Que me mandan En los En el Instagram Que me mandan Para mí Para mí es muy lindo Y es muy importante Que Pasen los años Pase el tiempo Y el El ida y vuelta Siga tan incondicional Como siempre Así que Me doy mi corazón Y el de mi familia Muchas gracias Por lo que siempre Viví en Cari De parte de la familia Campanas Producciones Maestro Permítame Permítame Mídela Mídasela Es la ruta Y como quiera Sí Es un pido Los hinchos No Bueno Estamos en Campanas Producciones En verdad Disfrutamos Esto que estamos viviendo Esperamos que ustedes Lo disfruten Y en estos momentos El maestro Julio César Falcione Capdevila Se coloca la camiseta De la ruta 79-97 A nombre de todos Los americanos Y de la familia Campanas Producciones XXL Va a ser Dale Algo más Algo más Un saludo A toda la gente Amiga Me Como siempre digo Me enorgullece Poder compartir Con los hinchos De la América Y que ellos Me tengan Tan alto Tan arriba En el Le estima En el recuerdo Y en el corazón ¿Algún saludo en especial En Cali para alguien? No Para los juegues de la América Que hagan lo mejor Que están defendiendo De las mejores instituciones Del mundo Que hagan lo mejor Y que siempre Disfruten Y ojalá Consigan los mejores resultados Campanas Producciones Con Julio César Con Julio César Falcione Capdevila Ídolo Referente Hijo de la casa Hueso rojo Médula roja Disfrútenlo Y feliz cumpleaños Que los cumpla feliz Que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo Y feliz cumpleaños Felices 97 Mechita del alma América de Cali Chao Y que viva El Gato Facción Chao Gato Gato Ole 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 Gato Gato